hola cómo están bienvenidos a mi canal de youtube Belianis 87 en esta edición de division 2 y hoy les traigo cómo conseguir la máscara de negrófago esta máscara para conseguir esto debemos matar un cazador que está próximo a Lincoln Memorial este es uno de los cazadores más fáciles de hacer y para completarlo vamos a seguir los siguientes pasos primero esto debe hacerse de noche a partir de las 21 dentro del juego para ver la hora del juego le damos a opciones en mi caso en playstation 4 le damos a opciones y debajo donde dice modo foto presionamos el botón cuadrado lo dejamos presionado acá aparece como esta ventanita y acá donde dice casa blanca está el tiempo que a nosotros nos va a interesar abajo dice casa blanca y dice 1921 la hora que a nosotros nos interesa es la que dice 2100 a partir de ahí dentro del juego será de noche y ahí es cuando debemos realizar estos pasos para matar el cazador vuelvo y repito este cazador se hace de noche a partir de las 21 horas del juego una vez que hayamos verificado la hora que ya sean las 21 el siguiente paso sería ir a Lincoln Memorial a una ubicación que hay cerca se la mostraré en el vídeo y activar una computadora que se encuentra en un subterráneo podemos matarlo vamos hijo de perra vamos vamos bien ya para finalizar una vez que hayamos activado la computadora el paso final sería ir a una ubicación que está frente a Lincoln Memorial ahí ustedes van a encontrar unos suministros de agua y ahí en los alrededores encima de un contenedor veremos una casita con una luz encendida lo que vamos a hacer es dispararle a esa luz y va a salir el cazador al dispararle esa lucecita el cazador sale al matarlo nos dará la máscara negrófago y también nos va a dar una de las llaves que necesitamos para abrir el cofre que está en la cosa en la casa blanca bien muchachos esto ha sido todo por el día de hoy belianis 87 por acá si les gustó el vídeo darle like suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios en la sección de comentarios sugerencias o inquietudes déjenme la saber y nos vemos en otra edición de división 2 baba y muchachos estamos aquí de vuelta nuevamente el sistema civiles en peligro civiles en peligro cleanse civiles en peligro civiles en peligro pues Gracias por ver el video.